No se va a prender No se va a prender Mami va, se va a prender No, es de hipoteca Es de acá 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 Uy no te quedas vivo Es de acá Es de acá Es de acá ¿No te vas a prender la 10? Rápido Ya perdido Escuchaba bien el 10.000 Es de acá Que pesada Los dos hermanos son iguales Métame el 10.000 Escuchaba bien Es de acá Ay la Es de acá Es de acá Es de acá No No Es de acá Mira 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 que hay ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!